Les saludamos desde Satoshi en Venezuela. Hoy es 14 de junio. Yo soy Elena Cases. Binance aclara qué causó los problemas de retiro de Bitcoin. Binance escribió que estaba, y cito, reparando varias fallas menores de hardware en los nodos de consolidación de billetera, lo que provocó que las transacciones anteriores que estaban pendientes se transmitieran a la red después de que se repararon los nodos. La compañía dijo que estas transacciones de consolidación pendientes tenían una tarifa de gas baja, lo que resultó en que las transacciones de retiro posteriores que apuntaban a una UTSO de consolidación pendiente se atascaran y no se pudieran procesar con éxito. Para solucionar estos problemas, Binance dijo que tenía que cambiar la lógica para tomar solo UTSO de transacciones de consolidación o de retiro exitosas. El CEO de Binance, Sam Penchao, inicialmente dijo que esperaba que el problema se solucionara en 30 minutos, pero en realidad tomó 3 horas. Coinbase recorta fuerza laboral en un 18%. En una entrada de blog dirigida al personal el martes, el CEO, Brian Armstrong, escribió que la decisión se tomó para, y cito, garantizar que nos mantengamos saludables durante esta recesión económica. También dijo que Coinbase había crecido demasiado rápido y había contratado en exceso. El equipo de Coinbase se cuadruplicó en los últimos 18 meses a unos 5.000 empleados. Según un archivo de la SEC de Coinbase, aproximadamente 1.100 de estos empleados ahora serán despedidos. Los afectados serán notificados a través de sus correos electrónicos personales, se agregó, ya que la compañía decidió cortar su acceso al sistema de Coinbase antes de notificar el despido para, y cito, garantizar que ni siquiera una sola persona tomara una decisión precipitada que perjudicara a la empresa o a ellos mismos. Bitcoin se desliza por debajo de los 21.000 dólares por moneda. Bitcoin cayó a mínimos de 20.950 según datos de CoinMarketCap antes de recuperarse a su precio actual de alrededor de 22.000 dólares, una caída de más del 6% en un día. Con una capitalización del mercado actual de 430.000 millones, Bitcoin ha bajado más del 66% desde su máximo histórico de 68.789 dólares por moneda registrado en noviembre de 2021. Bitcoin además lidera las liquidaciones en el mercado de criptomonedas con 531 millones en las últimas 24 horas según datos de Coinglass. El índice de miedo y codicia de la criptomoneda alcanzó 8 de 100, su nivel más bajo desde mayo de 2022, lo que sugiere una ansiedad extrema en el mercado. Según el ministro de Hacienda de El Salvador, la caída de Bitcoin plantea un riesgo fiscal mínimo. Y cito, cuando me dicen que el riesgo fiscal para El Salvador por Bitcoin es alto, lo único que puedo hacer es sonreír, dijo el ministro de Hacienda de El Salvador, Alejandro Zelaya, en una conferencia de prensa según un informe de la Deutsche Welle. El valor del mercado de Bitcoin adquirido por el gobierno de El Salvador desde el año pasado se ha desplomado de aproximadamente 103 millones a unos 50 millones de dólares a la fecha. La última vez que El Salvador compró Bitcoin fue el 9 de mayo, cuando el presidente Nayib Bukele dijo que el presidente había comprado otras 500 monedas durante la caída del mercado. Esta compra, que valía aproximadamente 15 millones en ese momento, ahora vale alrededor de 10 millones de dólares. Al mediodía de hoy, el precio de Bitcoin estaba en 22 mil dólares, con una variación a la baja en 24 horas del 2%. El hash rate es 190 exahashes por segundo. Esto fue Elbit desde Satoshi en Venezuela.